Gracias, Pedro. Y ahora me apuntan con el dedo, su rabia se espalda, que a mí me importa un dedo, que no es verdad, si soy distinta a ellos, si no es verdad, que no es verdad, que no es verdad. Y el destino es el que yo, el destino es el que yo, que dijo para mí, a mí, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, A nadie importa quien habita en mi corazón, solo al amor le importa de veras volar, solo el amor lucha sin tregua por la libertad, por la igualdad, la diversidad. Nunca he podido callarme, decías, no hay que tener miedo de ser como uno realmente quiere ser, repetías. Gracias Pedro, gracias por romper el silencio con tu amor, hoy queremos pagártelo a voces y con tanto, tanto amor. Gracias. 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 ¡Viva!